Muy contento por esta noticia que han instaurado el día del historietista, en homenaje a Aquino. Siempre es muy bueno cuando revalorizan la historieta, el humor gráfico y todo eso. Hay dos cosas que me gustan mucho hacer, que es dibujar y contar historias, y eso es lo que hace un historietista, contar historias con dibujos, y eso lo hacía desde muy chiquito, antes de saber escribir y leer. Bueno, Mayor y Menor ha sido la historieta que más satisfacciones me ha dado, porque ha sido la que más se ha difundido y la que es más popular. Y es, fíjate vos, es la única historieta que yo tengo más cotidiana, de humor cotidiano y realista. Todas las otras son más de fantasía. Pero la verdad, muy feliz con Mayor y Menor que haya pegado en tanta gente, de todas las edades, de todos los estratos sociales, y eso es muy lindo. Vivir de esto así es muy difícil, hay muy pocas personas que pueden vivir de esto. Pero también hay otras posibilidades. Ahora actualmente hay otras posibilidades, por ejemplo, el tema de Internet, que uno se puede hacer conocido por las redes, mostrar su trabajo por las redes, trabajar en otras partes del mundo, gracias a Internet. Así que, por un lado es difícil, pero por otro lado nos da la oportunidad a todo esto de Internet de buscar otros lugares donde poder meternos y llegar. Ahí voy a mostrar libros que salieron este año. Bueno, el de Mayor y Menor 19. Ya el año que viene llegamos al 20, que va a ser un festejo ahí, porque llegamos al libro 20 y van a ser 20 años que salió la primera publicación en Rumbos. Salió en el 2003. Después está, para chicos exclusivamente, Facu y Café con Leche, salió el libro 9. Pico Pichón, también para chicos, salió el libro 4 este año. Después está Mayor y Menor Monstruoso, que es uno de los últimos que ha salido. Es sobre leyendas argentinas. Y, bueno, hicimos una recopilación de leyendas argentinas comentado por los personajes de Mayor y Menor. Así que tiene un poquito de terror y bastante de humor. Y el último libro, también, que ha salido este año, es La Saga de los Distintos Tres, que es una novela gráfica, como le dicen. Novela gráfica es una historieta larga, en realidad. Y esta saga, bueno, consta en principio de cuatro libros, y este es el número tres. Que habla sobre el sentirse diferente. Es toda protagonizada con animales, animales de Argentina. Y, bueno, es sobre el tema de la discriminación, el sentirse diferente, el sentirse sapo de otro pozo, digamos, ya que hablamos de animales. Gracias. Gracias.